En la calle y con su mercadería destruida. Así quedaron los más de 75 comerciantes de diferentes asociaciones, luego que en horas de la madrugada efectivos de serenazgo de la Municipalidad de Lima, intervinieran la cuadra 7 del Girón Anambari, donde de manera temporal se ubican para vender sus productos en estas fechas navideñas. Artesanía arruinada, dispersa en el suelo, era parte del panorama que se apreciaba en el lugar. Entraron alrededor de las 3 y media de la mañana, nosotros nos quedamos acá a dormir, nos cortaron la luz y ellos nos agarraron y dijeron, señora, esto es un desalojo, saquen de acá su mercadería, de frente vinieron y nos rompieron todo, y nosotros peor que Dios rogándoles, por favor no rompa, vamos a retirarnos, vamos a retirarnos. Esta comerciante denunció que fue golpeada por miembros del serenazgo durante la intervención. Además, comentó que por 5 años consecutivos, ellos se instalan en esta zona solo por fiestas de fin de año. No han golpeado, miren, miren como lo han hecho, no han pateado, no han tumbado con toda la mercadería. Sí, señor, le podemos decir que ahorita su ser nos mandó acá, de Mercedes Cabello, tenemos cuántos años, 5 años acá, y no es posible que ahora porque a ella la sacan de leso, nos tenga venganza con nosotros. Indicaron que a pesar de no tener el permiso correspondiente, las autoridades dejaron que se ubiquen con sus negocios. No, nosotros agarramos, todos los años nos ponemos acá, somos una feria porque vendemos productos, artesanía, pero 24 días nomás les pedimos a la municipalidad y ellos nos han dejado colocarnos. Por su parte, la gerente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Lima se pronunció mediante su cuenta de Twitter. Escribió que la única feria autorizada para vender nacimientos se encuentra en el Parque de la Cultura. En otro tuit, Susel Paredes resaltó que, ante todo, prima la integridad de las personas que transitan por esta avenida. consideró que el Girón Anambari es la principal vía de evacuación del centro histórico en caso ocurra algún incendio o sismo.